Acudiendo a la solidaridad de la comunidad, el Cuerpo de Bomberos del municipio del Tambo, Cauca, viene haciendo actividades con una rifa para recolectar fondos que permitan reparar el único y deteriorado vehículo que tienen para prestar el servicio de socorro en la población. Así lo ha confirmado Sandro Cobo, comandante del Cuerpo de Bomberos de esa localidad. El comandante Bomberil asegura que desde la Dirección Nacional les prometieron un vehículo nuevo, pero hasta el momento no se ha cumplido esta promesa. Asegura que por el momento la opción más viable para poner en servicio el vehículo es acudir a la solidaridad de los tambeños y pueblo caucano para que compren la rifa de 5 millones y con la ganancia poder reparar el automotor para seguir prestando ayuda a sus coterráneos.